Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. En Palacandina, Echepeta, Bonzón, y una almaría en la paplancha, muy humildemente, la capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. La gente para mirar, se reclutaron en un monote, el indio, Juan Pilar Rago, que sigue en prensa de Nágarate. En Beliolín, Senso y Mierda, le regalaron un segundio supe, cajetitas de idioma y hasta muñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacandina, Echepeta, Bonzón, y una almaría en la paplancha, muy humildemente, la capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. Cristo ya nació en Palacandina, Echepeta, Bonzón, y una almaría en la paplancha, muy humildemente, Cristo ya nació en Palacandina, Echepeta, muy humildemente, la capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. Cristo ya nació en Palacandina, Echepeta, Bonzón, y una almaría en la paplancha, muy humildemente, la capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. Cristo ya nació en Palacandina, Echepeta, Bonzón, y una almaría en la paplancha, muy humildemente, la capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. Cristo ya nació en Palacandina, Echepeta, Bonzón, y una almaría en la paplancha, muy humildemente, la capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. La capa que no sale a la mujer hermosa de la teniente. ¡Gracias! ¡Gracias! El hielo, vos surgís el río, donde se navega El rinco, que me está en chichorro, el hijo del Juan En los rostros, de los enterantes, llenando tu alija En la vida adulta, el campesino, busca y busca el pan Como dijo, en vuelta ya pensé, de sol en tiranes No quisieron, decirnos el sitio, donde te encontrás Y por eso, tu tumba es todito, nuestro territorio Y en cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás Y en cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás La tumba del guerrillero, donde, 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 donde está Tu madre se pregunta, hasta nadie le responde a La tumba del guerrillero, donde, 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 donde está El palmo sobre el tonto, él me dejará pasar En los franquios desechó el dinero que enciuna murió en los ojos de los misterales que en la cagualita aún esperan sedientos la aurora de la regresión. Como digo, en vueltas la pensé de solestiname, nos hicieron desciéndose el sitio donde te encontraste. Y por eso, con un paso digno, nuestro territorio. En cada palmo de Nicaragua, ahí vos estás. Como digo, en vueltas la pensé de solentiname, nos hicieron desciéndose el sitio donde te encontraste. En cada palmo de Nicaragua, ahí vos estás. En cada palmo de Nicaragua, ahí vos estás. En cada palmo de Nicaragua, ahí vos estás. En cada palmo de Nicaragua, ahí vos estás.